Buenas tardes, nuevamente nos estamos encontrando, como ustedes ven, la cadena Democracia no ha dejado de emitir la señal. Nos tocaba iniciar tanto a nuestros amigos de la 920 y Democracia TV, nos tocaba iniciar el programa que conversamos todos los días, diálogos, y para eso habíamos invitado al señor doctor Patricio Moncayo y al doctor Rodrigo Tenorio, el programa lo vamos a hacer ahora en conjunto por el tema del día después de las elecciones. Y como sobre eso también les habíamos invitado a dialogar, así es que ahora ampliados, doctor Moncayo, en esta que también suele ser mesa de trabajo a la que usted tiene la gentileza de acompañarnos. Una primera reacción, ¿cómo ha visto usted primero el tema electoral, la respuesta de los ecuatorianos? ¿Qué nos lleva a pensar lo que vivimos el día de ayer? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por la invitación. A mí me parece que el día de ayer marca, digamos, un momento histórico en términos de el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es un momento muy importante para la democracia. Yo creo que los resultados electorales hasta ahora conocidos ubican, digamos, a dos opciones, como las opciones que mayor adhesión han generado en el electorado ecuatoriano. La una es una opción continuista en términos de seguir desarrollando la línea de acción del gobierno actual, de Rafael Correa, y la otra, pues, es una opción renovadora, una opción de cambio. Y lo interesante es que las dos opciones alcanzan altos niveles de aprobación del electorado, tanto que, pues, hay una reñida disputa por definir, digamos, con qué distancia está el un candidato respecto del otro. Pero lo que todo lleva a pensar es que va a ser indispensable, necesaria, una segunda vuelta precisamente para dirimir estas preferencias electorales tan manifiestas, tan marcadas, en favor de estas dos opciones. El retardo de los resultados, o de la proclamación, diríamos, de resultados, ¿le parece que genera incertidumbre? ¿Usted también está en el grupo de gente que dice esto no nos genera sino unas dudas e incrementa esas dudas, puede ser? A mí me parece que, desde luego, hay un manejo de los resultados. Por cierto, sospechas, suscita desconfianza, sobre todo de parte de todos aquellos sectores que se manifestaron en contra del actual gobierno. Es decir, no hay la garantía de que el Consejo Nacional Electoral proceda, digamos, con objetividad y que de alguna manera pudiera este organismo tratar, digamos así, de distorsionar el pronunciamiento popular, el pronunciamiento libre del electorado. Entonces, de todas maneras, ese hecho, el hecho de que se retarde la proclamación de los resultados, es una expresión del temor que tiene el sector oficial. ¿Aumenta este temor o usted cree que es el temor más bien del sector oficial? El sector oficial teme, precisamente, el que se confirme la necesidad de la segunda vuelta. Porque en una segunda vuelta, seguramente el sector oficial o oficialista teme ser derrotado. Entonces, la gran apuesta del oficialismo había sido, pues, ganar en una sola vuelta. Pero, naturalmente, que los resultados electorales demuestran que no ha habido, entre comillas, una victoria apabullante del oficialismo respecto de la oposición, sino que, más bien, la medición de fuerzas que se ha dado, muestra que hay, digamos, una suerte de empate técnico entre estas dos opciones. Lo cual, desde el punto de vista político, exige y demanda que haya una segunda vuelta, incluso en aras y en nombre de la legitimidad de quien pueda ser electo en la segunda vuelta electoral. Queremos agradecer la presencia ya del doctor Rodrigo Tenorio. Estamos haciendo el programa Diálogos, no en Democracia TV como es, porque continuamos desde la revista informativa toda la mañana haciendo un análisis. Así que, gracias para acudir a Diálogos, pero estamos también ahora, no solo en Democracia 920, sino también con Ex, en la cadena Democracia y Democracia TV. Doctor Tenorio, esto que hemos vivido ayer, le decía al doctor Moncayo, que el comportamiento de los ecuatorianos, ¿qué le deja entrever a usted? Y ya desde los resultados que nos han hecho conocer y lo que queda pendiente. Bienvenido, buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes a nuestros radioescuchas. Hay algo importante que a mí personalmente me preocupa, y es el súbito corte de la información anoche. No estaba previsto, y todo lo contrario, se habría dicho que en esa misma noche tendríamos resultados definitivos, es decir... Había un sistema más rápido. Claro, es decir, el Consejo Electoral se había propuesto trabajar y darnos unos resultados a medianoche, a la hora que sea, pero darnos a noche mismo los resultados. Y de pronto sale a... Se corta, se corta. Y ese corte, pues, para los mal pensados, siempre nos crea dudas, decir, bueno, ¿y por qué cortaste? ¿Por qué interrumpiste algo que estaba yendo normalmente? Y, bueno, muy de madrugadito yo prendí de nuevo la radio a ver qué había sucedido y seguí el silencio, y sigue el silencio. Y entonces, no podemos nosotros, los ciudadanos, hacer otra cosa que ponerle dudas en el proceso y, o por lo menos interrogantes, es decir, ¿qué realmente está pasando? Y los interrogantes duran muy poco en llenarse de respuestas. Porque cuando yo hago una pregunta a ti, me tienes que responder enseguida. Si no me respondes enseguida, pues, yo tengo que empezar a imaginarle porque tengo que dar algún tipo de respuesta. La gente no se queda solamente con las interrogaciones. Y entonces, se puede distorsionar incluso lo que pasa. Es que, de hecho, no es que se distorsiona, porque si tú no tienes la respuesta verdadera, tienes que inventarte respuestas. Y la invención de la respuesta es, están haciendo fraude electoral. Todos los computadores se les dañaron de súbito y se quedaron... ...o no quieren decir la verdad. Y es grave, sumamente grave, que sea cual fuese, la verdad no sea dicha, oportuna y adecuadamente a la sociedad. Nadie está exigiendo este rato saliendo a la calle a decir ganamos, triunfamos, ni nada por el estilo. Todos estamos esperando datos. Y el único que nos puede dar datos oficiales... Claro. Porque acabo de escuchar a una de las... A la doctora Ruth Hidalgo, de Participación Ciudadana, que dice ella que ya no hay la posibilidad, por lo menos del trabajo hecho, ya no hay la posibilidad de una variación... Esos datos creería que hay... Claro, y son personas serias, ¿no? Es que están haciendo campaña... Que ayudaron a sacar de la incertidumbre ayer en la noche, ¿no? Sí, exactamente. Pero oficialmente seguimos en la incertidumbre y eso no es bueno para el país. Desgraciadamente, el gobierno se amparó en datos que ya conocemos, que siempre le iban a dar la ganancia y así muy gorda la ganancia. Y esos datos, claro, fueron inmediatamente contradichos por el tribunal y que es la voz oficial. Y eso parece que les dolió en el alma porque los besos, los abrazos se fueron al aire y no fueron besos y abrazos de la calle, fueron besos y abrazos del poder. Y el poder nunca se equivoca. El poder es prepotente. El poder dice la verdad, además es dueño de la verdad. Y allí o hay gato encerrado o el gato se le zafó de las manos y no saben qué hacer. Y no se puede. En estas dudas, doctor Moncayo, vamos a variar un poco el programa que suele ser en diálogos con los dos invitados, pero vamos a optar un poco por el modelo de la revista informativa de la mañana, que es también justamente porque no hemos parado toda la mañana y desde el día de ayer, tenemos una información sobre unas declaraciones del abogado Jaime Nebot, que diríamos es la tercera fuerza política, en definitiva, y representante de la ciudad de Guayaquil, su alcalde. Él ha dicho no vamos a permitir que se consolide un fraude. Pero además ha hecho otras reflexiones. Vamos a escucharla al abogado Jaime Nebot para continuar con nuestros invitados a diálogos. Ayer, la candidata es la gran dama que es Cinta Viteri, la que hizo varios pronunciamientos, conceptos y palabras con las que concuerdo total y exactamente. Con todas y cada una de esas palabras, con todas y cada una de sus expresiones y conceptos. Hoy me corresponde a mí hacer algunos pronunciamientos. en primer lugar debo agradecer a los ecuatorianos por su participación en esta nueva gesta democrática. Agradecer, por supuesto, a todos quienes nos han apoyado. Y al respecto debo mencionar que solamente en Guayaquil y hasta el momento, en materia de asambleístas, tenemos ya contabilizados seis. Igual número tiene Alianza País y tres tiene CREO. Por culpa de otros, no se pudo consolidar una candidatura de unidad nacional alrededor de la figura del señor Lazo. No por culpa nuestra. Pero este no es el momento de profundizar eso. Ya habrá tiempo para hacerlo. Este es el momento de defender el pronunciamiento popular de ayer que determinó, sin duda alguna, electoral. Y este es el momento de ratificar, como lo dijo Cintia Viteri anoche, que más allá de calumnias, vejámenes e insultos que increíblemente seguimos recibiendo para nosotros siempre, siempre, siempre. Primero estará el país y vamos a votar por el señor Lazo. Más del 60% de los ecuatorianos ha rechazado en las urnas a este gobierno. No quiere continuismo. No quiere más de lo mismo. O algo peor. No quiere ser Venezuela. Tenemos que interrumpir la ruta que estamos siguiendo hacia allá. No queremos los ecuatorianos y lo hemos dicho siempre desde hace muchos años. Nosotros hemos peleado contra lo que significa el socialismo del siglo XXI desde el año 2007. No queremos más desempleo, más paralización, más totalitarismo, más falta de libertad, más corrupción. No queremos más personas de cuyo patrimonio se está disponiendo arbitrariamente. Asegurados civiles, militares y policías. jubilados, jubilados, las ciudades, los maestros, los trabajadores particulares, cuyas utilidades se han retaciado en beneficio de un Estado que tiene de todo menos de trabajador. No queremos eso. más allá de la existencia jurídica electoral real de una segunda vuelta electoral, debo decir algo que es una verdad del tamaño de una catedral. La gobernabilidad de un país peor en la circunstancia en que se encuentra el Ecuador con más del 60% del electorado en contra de un nuevo gobierno es imposible. Es imposible. Y sin gobernabilidad no hay instituciones y sin instituciones no hay crecimiento económico, estabilidad y prosperidad en un país. Los rumores de fraude electoral están por doquier. Hombre serio como soy debo decir que aún no se ha consolidado. Pero con la interesa que me caracteriza debo decir que no vamos a permitir que se consolide ni en Guayaquil ni en el Ecuador. Y desde hoy mismo vamos a proceder a organizar como sabe hacerlo el pueblo de Guayaquil por si fuera necesario una gigantesca movilización para desde las calles defender el derecho a la democracia. Bueno, estas son las declaraciones del alcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Doctor Moncayo, ya hemos tenido otras, digamos, declaraciones de otros líderes políticos también. Este es un momento especial que está viviendo en el país. En realidad podríamos decir que el oficialismo ganó esta primera parte de las elecciones, pero si suma todo lo que ha estado en contra, claro, es más del 60%. ¿Cómo mira usted estas declaraciones del alcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano frente al momento que estamos viviendo? A mí me parece que son declaraciones muy acertadas, son declaraciones maduras, son declaraciones políticas. Me parece que la necesidad de derrotar cualquier tentativa de fraude electoral es fundamental y el liderazgo de Jaime Nebot en Guayaquil como alcalde, como dirigente del Partido Social Cristiano, es incuestionable. La alianza, por tanto, de Jaime Nebot y Cintia Viteri, yo mencionaría también a Dalo Bucaram. Dalo Bucaram ha hecho declaraciones muy coincidentes con esta necesidad de establecer un gran frente que derrote al fraude electoral y que también derrote digamos la aspiración de Alianza País de seguir en el ejercicio del poder. Ahora, a mí me parece que es bien importante afinar un poco la estrategia. este es un momento muy especial que está viviendo el país. Yo le decía a Francisco que hay dos opciones que tienen un alto nivel de adhesión. Ni el gobierno puede subestimar la fuerza de la oposición y específicamente de Guillermo Lazo ni la oposición estratégicamente debe subestimar la adhesión que todavía tiene Alianza País y que todavía tiene Rafael Correa y que todavía tiene la candidatura oficialista. Entonces, esto exige entender bien en qué consiste una política de alianzas inteligentemente concebida. No es procedente desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, hacerle el juego al gobierno en el sentido de permitir que una perspectiva ideológica se instale en la esta, se invada en este escenario electoral. ¿Por qué? Porque para el gobierno actual que se autotitula o que se autodefine como de izquierda, le resultaría pero muy importante que la candidatura contraria sea identificada como de derecha. Si es que el planteamiento político electoral se asienta sobre esta presuposición de que por el un lado está la izquierda y por el otro lado está la derecha, esto puede ser negativo para los sectores ese 60% al que se refiere Jaime Nebota que no necesariamente es de derecha, es decir, me parece que el liderazgo de Guillermo Lazo tiene que ampliarse, lo cual supone moderar el programa económico, no se trata de decir aquí hubo el estatismo y del estatismo vamos a pasar al libre mercado y al capitalismo salvaje, si es que se plantease de esa manera la estrategia electoral, esto puede ser altamente perjudicial para las fuerzas de la oposición, las fuerzas de la oposición tienen que rebasar este alineamiento ideológico y plantear la necesidad de un gran acuerdo nacional, de un frente que rebase esta división binaria izquierda y derecha, entonces a mí me parece que es bien importante el que en el análisis, en el debate de las posiciones electorales se evite el hacerle el juego al gobierno en este sentido. Doctor Tenorio, usted acaba de escuchar también lo que dice el abogado Jaime Nebo y debe haber escuchado usted que sigue normalmente el tema político y la vida nacional, este momento los ecuatorianos estaremos y hay apelo a su conocimiento mayor, estaremos confundidos, golpeados, pensando algunos debíamos no más haber votado por este otro, de gana me puse en la parte de esta ideológica que no, no es de izquierda y de derecha, ¿cómo mire usted el estado de los ecuatorianos de este momento? Parecería que sí, en el país hay cierta especie de depresión, pero yo todavía no me quiero quedar ahí para analizar por qué estamos en un stand-by, no tenemos una respuesta clara, unos datos ya definitivos, a mí me molesta y creo que al país le está molestando muchísimo el súbito silencio del consejo electoral, pues, se paró, ¿y por qué se paró? Se le acabó la gasolina, ¿y qué pasó? Entonces, nosotros no podemos, el país, los medios de comunicación, los opinadores públicos, no podemos quedarnos en silencio y decir, bueno, muevan el carro hasta cuando ustedes quieran, algo grave ha acontecido en el consejo electoral como para que a esa hora de la noche salga el señor y diga, bueno, se acabó, hasta aquí nomás llegamos, ¿por qué? Entonces, en ese silencio, mejor dicho, ese silencio fue un disparador de una serie de inquietudes, de imaginarios, de sospechas que nadie le va a detener y peor aún que siendo ya mediodía de hoy tampoco se diga nada. Hubo una rueda de prensa del señor presidente, el consejo acompañado de los miembros del consejo pero que había variado entre el 87 al 88 por ciento del... Pero eso no tiene que decir el consejo, ¿por qué aparece el consejo en pleno? ¿A qué viene el consejo en pleno? Eso es un teatro. ¿Le parece a usted entonces que se está manejando imágenes para que algo de incertidumbre que hay se vaya transformando en una certidumbre y digamos sí parece que no nos falta una segunda vuelta? Es que esa incertidumbre se opone a la gran certidumbre a la gran certeza de Alianza País previo a los datos del consejo electoral. Allí ya celebraron ya se besaron ya ya se aplaudieron ya eran los reyes de la de la película ¿y por qué? ¿Por qué esos reyes de la película nos siguen en la parranda? ¿Y por qué el consejo electoral nos siguió dando los datos diciendo exactamente cuántos se han contado cuántos faltan por contarse y cómo están distribuidos esos datos? El país se ha llenado de sospechas o sea no somos nosotros los que nos hemos inventado no 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 es el consejo electoral que nos llenó de sospechas a la misma hora en que se permitió cerrar interrumpir y esto es grave muy grave para el país porque todo estaba yendo en orden todo estaba yendo ¿cómo se pierde o se gana? Una lida política se pierde y se gana pero lo lo horroroso para nuestro país son las trampas y los la las sospechas están al borde de las trampas o están tocando las puertas de las trampas y eso no quisiésemos que esté aconteciendo porque realmente sería muy grave para la situación en la que estamos viviendo Estamos conversando con el doctor Patricio Moncayo y el doctor Rodrigo Tenorio en nuestro programa de Democracia TV y la 920M ahora sumado también a la cadena Democracia Conexa por este día después de las elecciones vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con diálogos Cerexa es trabajar todos los días por un país mejor es respetar la manera de vivir de otros es ayudarnos cuando más lo necesitamos es vivir sin discriminación es hablar con la verdad y jamás quedarse callado es acabar con el machismo que nos rodea Cerexa es un movimiento para generar un cambio positivo y poder mejorar este país con gente tan grande como tú y como yo Cerexa es un estilo de vida soy Exa Ponte Exa FM Larga habilidad de espacio promocional y publicitario Tecnológico Superior Corticera Administración bancaria y financiera Administración industrial y de la producción Administración de recursos humanos personal Marketing Administración turística y hotelera Administración de boticas y farmacias Análisis del sistema Desarrollo del talento infantil Optometría Diseño gráfico Logroño OE dos ochenta y cuatro y Avenida de la Prensa Infórmate al veintidós cincuenta y cinco cuatro sesenta Admisiones abiertas del uno de febrero al diez de marzo Inscríbete en línea www.cordillera.edu.es Inicio de clases trece de abril Cuando tenemos hijos son incontables las veces que decimos no en un día no seas una mamá no y protégelo con la leche de crecimiento Nido Uno Más con FortiProtect una combinación exclusiva de prebióticos y mononutrientes y omega tres y seis y para niños intolerantes a la lactosa Nido Uno Más deslactosada única en Ecuador Nido tu amor su futuro ¿Viste el aceite? ¡Pero qué detergente! ¡Y el arroz! ¡Las super ofertas están más super que nunca! Me lo contó un pajarito Son más de quinientos productos con hasta el cincuenta por ciento de descuento Aprovechelas Super Maxi El placer de comprar Es una sensación que aparece a ciertas horas del día y te provoca un gran vacío Te recorre toda la barriga y no te deja tranquilo A veces nadie más lo nota pero otras veces hace este sonido que Llegó el nuevo helado Manicho de Pingüino Deliciosa y cremosa paleta de helado de chocolate con una exquisita cobertura de chocolate y pedazos de maní que no te puedes perder Manicho de Pingüino Pruébalo y congela tu hambre Mucho más Mucho más Que ser un simple reflejo Demostrando lo que vagó No solo en el espejo Lo más grande que tengo Es lo que llevo dentro Lo digo con orgullo Ponte Pila Somos más Mucho más Mucho más Que un reflejo Que un color Soy mucho más Mucho amor Mucha amistad Y con solidaridad Todos contra el abuso y el bullying Patronato Municipal San José Alcaldía de Quito Hablar sin parar con mis amigas Dos con noventa y nueve Pasar una tarde en familia Dos con noventa y nueve No cocinar los domingos Dos con noventa y nueve No necesitas mucho para vivir momentos deliciosos Llegaron los imperdibles a toda hora de McDonald's Todos los días por solo dos con noventa y nueve Disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas Extra carne con queso Extra carne con salsa casera O extra pollo con lechuga y tomate Con papas y bebida ¿Qué esperas? Ven a McDonald's Te esperamos todo el día Todos los días Fin de espacio promocional y publicitario Estamos de regreso para el programa este especial de diálogos que estamos realizando con el doctor Rodrigo Tenorio y el doctor Patricio Moncayo Doctor Tenorio Decíamos usted antes de irnos al corte nos estaba explicando este ánimo de los ecuatorianos con la incertidumbre y claro en cambio el doctor Moncayo nos planteaba la idea esta de no llevar incluso a los dirigentes políticos a tratar que esto sea un tema ideológico ¿Cómo se puede tratar mientras no hay tenemos este nudo en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo lo tratamos entonces? En este momento el problema no es ideológico porque no hay ningún partido que esté diciendo yo gané fuera del oficial pero lo demás es un asunto solamente de ética contable es un asunto de la ética del Tribunal Supremo Electoral que si tiene gente que si aprendió a contar del uno al cien si tiene pues gente que aprendió a contar y además tienen equipos que saben contar mejor que nosotros el silencio es altamente sospechoso no porque falten urnas que contar no porque hayan votos equívocos en fin eso se los descarta eso ya está dicho en la misma ley es algo grave aconteció ayer con el candidato oficial seguramente el otro empezó a crecer y no a la medida que se estaba esperando y la mejor manera de asumir fue cortar cortar y decir bueno aquí que hacemos conocemos el fraude señores del consejo electoral esa es la pregunta o como afrontamos ante la sociedad de que no es como el señor presidente dijo una hora antes de que ahora si la fiesta porque hemos triunfado y ganado y hemos dado besitos de amor a todo el mundo no a ver lo único que nos resta ahora es la ética profesional de quienes están en el consejo electoral los señores del consejo electoral tienen no no pertenecen a un partido político pertenecen al país ellos no tienen una función partidaria tienen una función del país ellos deben responder al país de todos y cada uno de los votos que la ciudadanía ha depositado en las urnas sean para el que fuese aquí no estamos nosotros diciendo que son para el uno o para el otro sean para el que fuese y eso es sencillo señores del consejo electoral es sumar en nada más que sumar y dar a conocer al público oportuna y adecuadamente cuál es el producto de esa suma no de restas no de restas no de omisiones no de declarar nulas unas actas porque no sé qué porque faltó una coma o sobró una coma la honestidad es lo que salva a los países la honestidad y la primera honestidad de un pueblo no es honestidad económica es honestidad con la verdad si no hay verdad los pueblos se hunden lo único que nos puede salvar a nosotros no estamos hundidos económicamente no estamos en una gran catástrofe no 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 estamos en un proceso solamente político a este rato pero de capital importancia la honestidad ser honestos ser honestos con la ley ser honestos consigo mismo y ser honestos con nosotros los del pueblo si no hay honestidad no hay nada para que fracasar doctor Moncayo ¿cómo entonces enfrentamos este momento? como usted mismo nos decía al inicio es un momento especial tiene unas características es un momento político con lo cual se vuelve también no se puede atraer del todo las posiciones ideológicas y hemos visto algunos candidatos que dicen esto no podríamos hacer si sucede esto ¿estaremos capacitados por ejemplo para que si hay un 0.1% que les dé la razón a uno o a otro respetemos? a mí me parece que es necesario entender ese mensaje que lanzó Guillermo Lazo en el sentido de que su propuesta político-electoral en este segundo momento iba a ser una propuesta más amplia incluso Guillermo Lazo sostenía y me parece con acierto que aún dentro de Alianza País existe descontento y existen sectores que estarían abogando por un cambio y el propio Lenín Moreno en determinadas ocasiones ha hablado de un cambio es decir el desgaste del gobierno de Rafael Correa si se puede medir en esos términos entonces si me parece inteligente la concepción de Guillermo Lazo en este segundo momento de no solamente atraer a su candidatura el apoyo de lo que podría denominarse la derecha no sólo atraer el apoyo del social cristianismo por ejemplo sino también pensar incluso en que su discurso y su propuesta pueda tener eco resonancia dentro del propio Alianza País y que pueda tener resonancia también en los sectores del centro hacia la izquierda yo creo que la posición del general Paco Moncayo por ejemplo es una posición seguramente emocional que respondió fue del momento fue del momento yo creo que una persona con una mentalidad estratégica como el general Paco Moncayo tiene que entender que en una guerra en una confrontación las cosas no pasan de acuerdo a como uno desee que pase hay que ser realista y entonces con toda seguridad el general Paco Moncayo revisará su comentario y su opinión y creo que al interior también de izquierda democrática tratándose precisamente de un partido que cree en la democracia porque el pronunciamiento del pueblo es un pronunciamiento democrático no salió favorecido un candidato de la oposición sino el candidato Guillermo Lazo y ese pronunciamiento debe ser respetado por los sectores de la oposición que hubiera pasado si es que el candidato opcionado era el general Paco Moncayo el general Paco Moncayo habría querido que los demás sectores y fuerzas de la oposición le respalden pues esa es la obligación democrática de los sectores del centro hacia la izquierda y está muy bien que Guillermo Lazo piense en ampliar su propuesta electoral de tal suerte de no darle gusto al gobierno porque el gobierno querría arrinconar a Guillermo Lazo en un sector esquema de derecha es en esa perspectiva Francisco que no cabe hablar en términos estratégicos de derecha y de izquierda eso no significa que no haya la ideología no pero la ideología no tiene que anteponerse a la estrategia la estrategia es fundamental en la lucha política y quienes se meten o se dejan arrastrar por la ideología cometen tremendos errores estratégicos y tácticos en términos del juego político con lo cual doctor Tenorio podría fracasar si no se usa la estrategia que nos plantea el doctor Moncayo volvemos a caer en esto de yo soy de izquierda no me puedo juntar y la democracia no estamos hablando en un pensamiento de lo que fue el estalinismo de mediados del siglo pasado que era o estás aquí o te tienes que ir estás conmigo o estás contra mí claro bueno yo le escuché al general Moncayo y yo diría que lo único que le escuché es a un hombre decepcionado profundamente decepcionado y todo lo que dijo lo dijo de esa gran decepción él no pensó que estaría en ese lugar que realmente ya estaba previsto que esté ahí porque todos los que saben de la ciudad no era para pero él se sintió ayer absolutamente decepcionado pues a veces yo siempre digo hay gente que se mete en camisa de once varas cuando no debe meterse y las cosas un buen análisis político previo a su candidatura le habría evitado estas cosas pero claro ahí comparto absolutamente con usted doctor Moncayo en el hecho de que hay que unir fuerzas desde los análisis políticos hay los partidos políticos tienen muchos puntos de contacto parece nada más que son opuestos claro no no tienen muchos puntos de contacto y hay hay puntos de negociación siempre se puede negociar con los partidos políticos del acuerdo no del reparto no del reparto no del reparto de la troncha como decíamos antes no 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 como el señor de la cadena dijo vamos aquí a quedarnos por la troncha claro hay que saber negociar que se negocia se negocian partes ideológicas o sea manejar ideológicamente algo el pensamiento político ecuatoriano no es pues tan contradictorio salvo el de alianza país que es extremista en el encuentro usted de un extremismo en una poción que sería de izquierda o de derecha o extremismo simple extremismo simple no 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 es de izquierda porque en el mundo contemporáneo ahora en el siglo 21 y en el 2017 esos extremismos están muy en el en el ambiente muy aislados Corea del Norte así una cosa acá es poder negociar poder negociar ideológicamente espacios de poder ya lo hemos hecho es la primera vez se ha negociado ideológicamente espacios de poder sistema educativo por aquí el manejo de lo financiero por allá en fin hay un montón de cosas eso es lo que hará falta para los candidatos pero yo sigo esperando que el consejo electoral los resultados para poder tenga la bondad de darnos la noticia porque tenemos derecho no siente usted en las palabras del doctor Moncayo doctor Tenorio que el doctor Moncayo no está diciendo vean esto ya hay una definición y vamos más bien a hablar hacia adelante ya no les esperemos al tribunal pero claro la preocupación suya es y si nos dicen que no ha sido lo que estábamos pensando es que en el tribunal en el tribunal puede inventarse cualquier cosa o sea yo confío y le he dicho desde un comienzo confío en la honorabilidad del tribunal yo no puedo este rato decir que dudo de la honorabilidad del tribunal porque no tengo razón para dudar pero que no me den ninguna razón si me dan dos horas más no salen los datos voy a empezar a dudar de la honorabilidad no de la aritmética de ellos que no saben sumar ni restar porque este rato estoy dudando de la aritmética pero sería grave que dudemos de la honorabilidad y eso no puede acontecer doctor Moncayo frente a su planteamiento más digamos que racionaliza ya no y uno dice es claro los dos profesores universitarios lo menos que nos pueden pedir es que racionalicemos las cosas pero a veces las realidades son distintas usted nos plantea y a cómo vamos a enfrentarnos pero está ahí de por medio esto de que no tenemos con qué datos y a enfrentar la segunda vuelta le podríamos formular al candidato Lenin Moreno una pregunta claro le conviene a Lenin Moreno llegar a la presidencia de la república con fraude electoral desde el punto de vista de lo que significa la legitimidad es decir cuando el próximo gobierno tiene que enfrentarse a una asamblea que ya no es enteramente digamos controlada por el ejecutivo podría incluso tener menos de la mitad claro cuando un próximo gobierno tiene que enfrentar la crisis económica y no puede ignorar al sector privado al sector empresarial privado porque el estado ya no está en condiciones de suplir la inversión privada tanto nacional como extranjera un gobierno que no tenga legitimidad tampoco va a tener gobernabilidad es decir si nos dicen la legitimidad está dado en que yo tengo el 39% eso es matemático eso es cuantitativo pero que está pasando en los shiris en estos momentos es decir hay gente que se quedó toda la noche en la 6 de diciembre en la 6 de diciembre frente al consejo nacional en vigilia de los votos que favorecían en este caso bajo sospecha a Guillermo Lazo entonces una posición de esa naturaleza del consejo nacional electoral de fraude electoral podría ser suicida para el próximo gobierno y no creo que a Lenin Moreno le pudiera interesar hacerse cargo de un país con crisis económica con deslegitimidad político-electoral con una asamblea en donde hasta podría pensarse en la muerte cruzada ¿verdad? no la situación del país ¿no? no da como para solamente estar pensando en en la suma y resta en los manejos del consejo nacional electoral el país rebasa eso y por eso la determinación que plantea Jaime Nebot no vamos a permitir que se consolide el fraude y hay incluso el anuncio que hace Jaime Nebot de que una movilización multitudinaria en Guayaquil que ya se ha producido en otros momentos esa movilización también podría producirse acá en el Ecuador y se puede crear una situación de conmoción social y política que rebasa sin duda las maquinaciones micropolíticas del consejo nacional electoral doctor Tenorio estas maquinaciones que para alguien que quiere quedarse puede no llevarles a calcular y lo que usted nos recordaba son gente que puede estar dispuesta a quedarse ¿no? claro porque ese es el que me disculpe el señor presidente pero él se lanzó a proclamar a los cuatro vientos la ganancia de su candidato sin esperar los informes del tribunal electoral él es el presidente de la república él es el personaje más importante en el orden constitucional jurídico y él debía esperar lo que dice el organismo y no lo que dice un par de encuestadoras cuya honorabilidad ha estado muy 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 juzgada muy dudada entonces salir el presidente de la república a abrazar y decir ya ya tú eres el ganador no le corresponde al presidente de la república decir tú eres el ganador corresponde al al consejo al consejo electoral es el único que es capaz de decirlo por más que nuestras encuestas nos digan que tú ganaste sí pero espérate que a ver qué dicen y si es que hubiese realmente una una discordancia grave entre lo que hemos investigado nosotros y lo que tú como consejo dices bueno podemos entrar a discutir y ver qué ha pasado pero de buenas a primeras salir y casi ponerle la banda presidencial a a su candidato a su candidato no o sea eso no no es pertinente y eso trae conflictos y yo me pregunto si no se deberá el silencio del consejo electoral a esta posición a este pronunciamiento del presidente de la república porque como le contradigo a mi presidente él me nombró además presidente del del consejo electoral entonces a ver puede asomar desleal en una forma y en otras claro como como escojo a quien soy leal claro entonces y la única lealtad a la que a la que se debe el señor el consejo electoral en su totalidad cada uno de sus miembros y su presidente es a la república y a la ley a nadie más pues pues no podemos este rato decir adecuemos no hay una ley y hay una elección hay un voto dado cuenten los votos si saben contar y ellos dirán así son las realidades del país eso esperaba el país desgraciadamente se produjo esta esta exaltación al candidato ganador por parte de quien no estaba llamado a hacerlo de esa manera pero no es legítimo que los sectores políticos que respaldan viendo unos resultados digan hemos ganado porque podrían decir si vean no hemos ganado con la primera pero si somos la primera fuerza política así sea la primera minoría una cosa es que tú y yo digamos o que el presidente o que el director de un partido diga y otra cosa es que el presidente de la república lo enuncie de esa manera mi palabra a la suya hay una distancia hay una distancia abismal entre la palabra del juez la palabra del policía de la palabra del presidente de la república hay pesos específicos del valor de la palabra muchas palabras no valen lo mismo no vale lo mismo a la palabra del estudiante que a la palabra del profesor claro aunque a veces el profesor puede ser injusto equivocado y todo vale más tiene más peso podríamos decir doctor Moncayo frente a esta disyuntiva que es cumplan la ley cumplan los de estos no se pongan otros actores se nos está terminando el tiempo una última reflexión como debemos actuar los ecuatorianos los medios los políticos usted ya ha dicho vale la pena lo que han ido diciendo algunos líderes que nos recomienda a todos los ciudadanos y que está pensando usted mismo en cómo actuar yo decía Francisco que me parece que en este momento de lo que se trata es de reconstituir la cancha de juego de la política y la cancha de juego de la política se llama democracia entonces aquí el tema no es izquierda o derecha porque el tema de la izquierda o la derecha puede tener lugar cuando tengamos cancha si no hay cancha entonces no tiene sentido ese juego ahora una observación que me parece es importante señalar no será que detrás de este manejo soterrado del resultado electoral y de la supuesta intención del gobierno de quedarse en el poder sea como sea no será que eso responde a la necesidad de tapar aquello que está pendiente no la lista de los implicados en las coimas del Odebrecht es decir podría ser que el presidente Correa precisamente a través del fiscal se anunció que se conocería esto recién en junio es decir al presidente Correa más que permanecer en el poder lo que sí le interesa es tapar toda esta serie de denuncias que se dieron y que más tarde o más temprano se van a tener se van a tener que exhibir Dalo Bucaram con mucha fuerza planteó no es cierto por Facebook no es cierto una hora recogiendo los datos de la investigación valiente y profunda de Fernando Villavicencio y se atrevió frontalmente a calificar de atraco petrolero porque no solamente se trata de lo de Odebrecht sino de todo lo que ha denunciado el señor Capaya entonces lo que el gobierno seguramente quiere con este manejo es quedarse en el poder pero para tapar no para gobernar 50 años no porque el proyecto político de Alianza País ya lo abandonaron entonces no está eso en juego lo que sí está en juego es tapar estos hechos de corrupción que tarde o temprano van a tener que salir a floje y hasta el propio Lenín Moreno querrá hacerse cargo de todo aquel ya nefasto manejo de asuntos que más bien le implican a su compañero de fórmula a Jorge Glass y no son iguales Lenín Moreno y Jorge Glass así como dentro de Alianza País existen también fisuras y pugnas entonces no me parece que sea muy sencillo el que se pueda consumar el fraude electoral tapar los actos de corrupción y que Lenín Moreno se quede tranquilo haciéndose cargo de algo que en lo que él no necesariamente interviene doctor Tenorio para concluir entonces su última reflexión y que él nos pide a los ecuatorianos además de lo que ya le ha pedido al Consejo Nacional Electoral diga la verdad bueno yo vuelvo a insistir al compañeros del Consejo Nacional Electoral que denos datos hoy día y que se dejen de tonteras que el país está sobre todos nosotros y que ellos dieron muestra al comienzo y que lo den a muestra guardar la calma también es una una buena estrategia porque se acervan los ánimos y empezamos a salir a la calle y ese fue el gravísimo error de Alianza País de hacer la fiesta del matrimonio antes de que los novios se hayan conocido sin novio entonces eso no se puede hacer volver a la calma volver a la calma para que el país se retorne a la ecuanimidad política la ecuanimidad ideológica y a la ecuanimidad de la verdad ecuanimidad de la verdad porque la verdad puede dolerte a vos y me alegra a mí al revés hay que ser ecuánimes para eso son las luchas políticas si no todos tendrían que ganar para que se queden tranquilos hay unos que ganan y otros que pierden y unos que ganan bien y otros que ganan no pueden ganar mal pues por favor eso ya no es ganar eso ya no es ganar ya basta ganemos honradamente todo en la vida el centavo que ganamos honradamente y las elecciones y los poderes y todo ganémoslos honradamente bueno han estado con nosotros en este programa especial de diálogos también después de las elecciones el doctor patricio moncayo y el doctor rodrigo tenorio a los que les agradecemos agradecemos a nuestros amigos de la 920 am y a democracia tv y a exa que nos ha ayudado a mantener también a popularizar un poquito más del programa diálogos así es que gracias a ustedes este programa como siempre los recordamos estará a su disposición nuevamente a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día de mañana a las 12 del día hasta mañana ser exa es trabajar todo